sigo probando el gestor de ventanas bspwm que es un gestor de ventanas tipo mosaico tiling window y casualmente esta mañana me hicieron una pregunta en un vídeo que tengo de bspwm con artscraft la pregunta dice gracias por el vídeo sin embargo tengo un problema la pantalla de mi laptop es de solamente 14 pulgadas lo que provoca que varios iconos que están en la parte superior no se note como el porcentaje de la batería quisiera saber si es posible quitar o editar esos iconos por ejemplo el del reproductor de música ya que no lo uso y tampoco lo encuentro útil entonces voy a intentar ya hice una instalación aquí de artscraft está completamente nueva la instalación aquí tengo una instalación nueva de artscraft voy a abrir el emulador de terminal doy un neofetch y aquí tengo artscraft con bspwm entonces me imagino que él la pregunta se refiere a que en esta en esta barra que está aquí arriba esto que está aquí que sería un reproductor de música si le doy aquí play empieza a sonar música sin embargo él dice que este que está aquí en el centro no le no le gusta y que a veces como tiene una pantalla tan pequeña pues todos los iconos hay algunos que no se ven como la batería entonces la idea es encontrar la forma de quitar esta este reproductor que está aquí en el centro imagino que ese es el que me está diciendo entonces estoy aprendiendo o estoy revisando los los archivos de bspwm entonces el problema de artscraft o de una configuración bspwm es que debe tener los archivos de configuración en diferentes partes y también debe tener varios temas y para eso necesita algunos scripts entonces lo normal sería ir a cd punto config aquí le daría un ls y aquí tenemos voy a dar un control más a ver si lo tiene de nuevo un ls aquí tenemos una carpeta de bspwm y está este menú de aquí arriba perdón esta barra de aquí arriba debe ser con polibar solo que no encuentro aquí un un una carpeta que diga polibar voy a ingresar a cd bspwm aquí daría un ls voy a dar un clear voy a dar un ls y aquí tenemos el archivo bspwm rc y hay algún archivo de scripts una carpeta de scripts y una carpeta de temas es muy posible que se detenga ls bolibar punto sh ok aquí en la carpeta de temas entonces tenemos adaptativo beach default imagino que este es el tema por defecto de default forest hack manhattan one dark y hay un archivo de polibar bolibar punto sh daría nano bolibar punto sh solo que es diferente a los que he visto aquí dice lanzar la barra y supuestamente tendríamos que dependiendo del estilo dentro de la dentro del estilo debe estar la carpeta de polibar entonces control x yo ingresaría cd default ls aquí hay otra carpeta de polibar cd polibar ls colors launch ok entonces ya la encontré esta sería la carpeta de configuración de polibar pero solamente del tema del tema default entonces voy a dar de nuevo pw estoy slash home es las linux en casa es decir mi usuario punto config es las bsp w m es las temas tense es las default es las polibar y ahí entonces tendría que dar nano config punto y ni y se supone que este archivo de configuración en algún lado tiene que tener los módulos aquí está el módulo de la de izquierda dice eme o de esp bsp w m este debe ser el debe ser el de bsp w m y el del centro dice que se llama mp d entonces yo le podría poner aquí un punto y coma para no utilizar el módulo del centro con punto y comas esto se convierte en un comentario si un punto y coma es un comentario entonces donde estaba aquí yo le pondría un punto y coma aquí al módulo del centro y se supone que cuando reinicie bsp w m esto se me va va a desaparecer entonces le daría control o desde luego siempre y cuando estemos utilizando el tema por defecto me imagino que sí luego daría control x cd punto punto cd punto punto ls y si eso funciona entonces y si no nos gusta esta es este reproductor de música pues podríamos ir a cada uno de los temas y quitarlo me imagino que voy a ingresar a ser de beach se de poli bar aquí tiene que haber otra otro archivo de configuración no no config punto y ni y aquí de también debe estar los módulos aquí está otra vez módulos en módulos que están en el centro nuevamente está mp de exactamente la misma entonces de nuevo aquí le pondría punto y coma control o y control x entonces cd punto punto le he modificado el módulo del centro del default del tema default y del tema beach se supone entonces que si reiniciamos si reiniciamos clear o exit aquí ahora no sé cómo salir de super x creo que era para salir vamos a reiniciar lo el usuario y la contraseña e ingreso nuevamente a la sesión de bsp wm y si el tema era el tema por defecto ok aquí ya no aparece entonces él el módulo mpd se llamaba y el otro era beach si yo le daba super y te aquí podría cambiar el tema por ejemplo si yo le diera el tema forest si debe volver a aparecer ese módulo aquí por ejemplo cambié el tema con super y te y aquí como a ese tema no le he cambiado no le he puesto no le he quitado el módulo del centro pues aquí sigue pero entonces sería cuestión de ingresar a cada uno de los módulos a cada una de las carpetas o quitarle el módulo a la que nosotros queramos ahora no sé qué pasó aquí le cambié el tema y se volvió loco es el problema de utilizar de los scripts de utilizar tantos scripts pero esa es la idea espero que este vídeo entonces le sirva aquí a anderson espero que les sirva este vídeo yo 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 ¡Gracias!